Te seguiré hasta donde vayas, al otro mundo si es posible Si he sido tuyo en cuerpo y alma, como me pides que te olvide ¿Qué puedo hacer para que no me dejes? Si sabes que no sé vivir sin ti Me dices que te vas, que no me quieres, pero a donde tú estés yo voy a ir Te seguiré hasta donde vayas, al otro mundo si es posible Si he sido tuyo en cuerpo y alma, como me pides que te olvide Te seguiré hasta donde vayas, al otro lado de la tierra Porque sin ti la vida es nada, te seguiré hasta que me muera, amor ¿Qué puedo hacer para que no me dejes? Si sabes que no sé vivir sin ti Me dices que te vas, que no me quieres, pero a donde tú estés yo voy a ir Te seguiré hasta donde vayas, al otro mundo si es posible Si he sido tuyo en cuerpo y alma, como me pides que te olvide Te seguiré hasta donde vayas, al otro lado de la tierra Porque sin ti la vida es nada, te seguiré hasta que me muera Te seguiré hasta donde vayas, al otro mundo si es posible Si he sido tuyo en cuerpo y alma, como me pides que te olvide Te seguiré hasta donde vayas, al otro lado de la tierra Porque sin ti la vida es nada, te seguiré hasta que me muera Te seguiré hasta donde vayas, al otro lado de la tierra